La seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad fue reforzada el jueves con el despliegue de unidades de élite iraquíes. La movilización ocurre luego que las instalaciones fueran blanco de un ataque inédito de manifestantes proiraníes cometido el martes y miércoles para denunciar ataques aéreos estadounidenses contra una facción armada iraquí proiraní. Los hechos hicieron temer una eventual escalada entre Estados Unidos e Irán, los dos grandes aliados de Irak. El episodio finalizó, pero los daños siguen visibles. Según periodistas de la AFP, unos 10 vehículos blindados de las unidades de élite antiterroristas iraquíes tomaron posiciones en las carreteras que conducen a la embajada y a la cancillería. El vestíbulo, donde la seguridad de la embajada suele filtrar a los visitantes, está destrozado, sus paredes incendiadas y sus cristales blindados rotos. Desde el 1 de octubre, los iraquíes reclaman el fin del sistema político instaurado por Washington durante su ocupación del país entre 2003 y 2011. Irak no es una arena para aclarar cuentas entre dos partidos. Somos gente que salió con una revolución pacífica y continuaremos hasta que todos los bandos caigan y reconstruyamos una nueva patria. Según manifestantes, los hechos en la embajada fueron un intento de desviar la atención de las manifestaciones populares. La revuelta ha dejado cerca de 460 muertos y 25.000 heridos, la mayoría de ellos manifestantes, según fuentes médicas y de la policía.